Hola, bienvenidos a receta ganadora. Hoy os traigo una receta muy tradicional, migas del pastor a la extremeña. Básicamente era lo que los pastores que cuando tenían largas jornadas fuera de casa pues comían con el pan duro, el aceite y los ingredientes que tenían a mano. Hoy voy a hacer la receta que aprendí yo y para mí una receta ganadora. Para ello tenemos migas son unas tres barras de pan duro cortados y regados con agua y con vino. Ya lo enseñaré en el vídeo que voy a poner cortito a continuación. Medio kilo de pan zeta que le he quitado la corteza que la he hecho crujiente para mientras cocino pues disfrutar. Después una patata grande como si fuese para la tortilla de patatas. Una cabeza de diente de ajo y unos tres pimientos verdes. Después un vasito de agua, no mucha, sal y por supuesto no podía faltar el pimentón agridulce de la vera. Bueno, vamos a empezar. Lo primero con el aceite calentito y la panceta. A la panceta no hace falta echarle sal porque ya la panceta tiene su sal. A todo lo demás le iremos echando sal poco a poco. Esta receta se la voy a dedicar a un amigo mío, a Juana. Juana, espero que pronto los veamos y podamos disfrutar de unas migas tan buenas y deliciosas como esta. Bueno, amigos, esto ya está. Ahora lo que hacemos es escurrirla bien para que le deje todo el aceite y la reservamos para luego. Vamos ahora con los pimientos. Tenemos que echar todos los pimientos, que son unos tres pimientos verdes. Y cuando el pimiento esté casi hecho, pues los salamos. Los pimientos están. No hay que hacerlos muchos, que se queden un poquito duritos, ¿eh? Para que no pierdan el sabor. Y ahora, ya retirados los pimientos, las patatas, como si fuesen para una tortilla, una patata grandita. Bueno, la patata, como veréis, en muchísimas recetas de migas del pastor no lleva patata. Aquí en la vera, sí lleva patata y aunque lo comáis aquí en la zona de la vera, seguramente no os percatéis de que lleve patata, porque casi no se nota. Pero le da un puntazo a las migas, ¿eh? Le da un toque de crujiente y un sabor muy especial. Así que a mí, para que sea una receta ganadora, con patatas. Bueno, cuando ya están a medio hacer, es la hora de echarle el ajito. Cortadito, en mitad, los dientes de ajo, una cabeza de ajo, para que se hagan junto con las patatas. Y a medio hacer, pues también, ensalamos las patatas. Bueno, la patata ya está, ¿vale? Y ahora, el final. Esto es muy importante. Pimentón, como siempre digo, de la vera y agridulce. Dos cucharadillas bien llenas, ¿vale? Lo echamos. He bajado un poquito el fuego, para que no se queme, y removemos. Y una vez que esté bien revuelto, sin que se queme el pimentón, por favor, sin que se queme, echamos un medio vasito de agua. Y esto ya está. Removemos bien, hemos apagado el fuego. Y ahora ya toca, pues, remover y cantar. Las migas están casi hechas. Cogemos el caldero. Si no tenéis caldero, pues lo podéis hacer en un recipiente que sea grande. ¿Vale? Y ahora lo que se trata es de echar todo lo que hemos, las patatas con los ajos, el aceite, el pimentón y el agua. Se la echamos a las migas, ¿vale? Para que se empapen bien. Y empezamos a remover. Es importantísimo el paso de remover, que no se nos olvide. Bien. Cogemos de abajo y vamos removiendo para que se imprende todo muy bien. Encendemos el fuego, lo ponemos bajito, ¿eh? Y seguimos removiendo. Bueno, esto ya está. Ahora, lo último, echar el pimiento. Amigos, esto está hecho. Esto, por supuesto, lo podéis acompañar en vuestro plato con un huevo frito encima. Suscríbete al canal y verás muchas más recetas ganadoras. Nos vemos.